Guarará, la rumba, guarará, guarará, la rumba pa' gozar Que tú formaste tu alante, ahora mismo te diré que ya el diablo se soltó Tú no tienes corazón, lo tuyo es de mala fe, yo no tengo compasión Lo que tengo te diré, vacún, vacún, uno es lo malo, tío, ¡pon! Guarará, la rumba pa' gozar Pero bueno, la rumba te llama, vente conmigo a Guaracha Guarará, la rumba pa' gozar Pero bueno, vente conmigo y ponte a gozar Guarará, la rumba pa' gozar Para ti, para mí, para ti, para mi rumbero te llamo Vente conmigo a Guaracha Guarará, la rumba pa' gozar 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 Oye, qué feliz yo me encuentro Cuando siento un cutucupla, cutucuputucupla Guarará, la rumba pa' gozar Vente, 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 abuelo, caramba Conmiguito y gozola Guarará, Guarará, la rumba pa' gozar Guarará, Guarará, te llamo Vente conmigo, a Guarará, a gozar Guarará, la rumba pa' gozar Oye, qué buena está mi rumbita Vente, negrita, vente, pa' acá, vamo' a gozar Guarará, la rumba pa' gozar ¡Adiós!